¿El qué? El zarpe ¿El zarpe? No, el zarpe, lo que pasa es que ustedes españoles lo pronunciarían el zarpe, porque es con Z El zarpe Exacto, y el zarpe es, viene de la expresión de que los barcos zarpan, entonces todos los borrachines en los bares Los borrachines en los bares van y antes de irse, obviamente tienen que tomarse el último trago Y el último trago se llama el zarpe Pero por supuesto pasa como está pasando un madafaka en este momento El zarpe se convierte en otro zarpe, en otro zarpe y resulta que termina más borracho de los zarpes Pues eso aquí se llama la penúltima La penúltima, exacto Exacto, igual acá Entonces tú estás jugando el zarpe, la partida del zarpe Ok, los enemigos no están, no vinieron Te saluda, chihuahua Chachi te saluda Chachi ¿Dónde? Reviva madafaka, te cubro, chihuahua, revivele, revivele Se acabó No, no, no Con unos hipócritas Me regañan a mí por hacerlo y luego te pesqué haciéndolo No, men, cuando sabes que ha muerto O sea, cuando sabes cuánto tiempo lleva muerto, sí que puede Y si sabes que no hay nadie alrededor No, 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 di lo que quieras Claro, pero si no En Costa Rica le llamamos a esto hipocresía, ok? Pero está bien No veo a nadie, pero digo, al menos de todos los que quieran, al menos, ¿sabes? ¿Pero qué es esto? Le disparé toda mi arma Bueno, aquí entró yo a mí a 100% Ah, que hipócrita Juraste defender a tu patria No, no ¡CHOCHI! ¡Lol! Me acaban de meter Venga, tío, en serio Te grita chochi ¡Holy ping! Dice uno ¡Holy ping! Eso suena como a holy pingas ¡Ustedes pingones! ¡Pinche huevo a la concha de tu madre, mamahuevo! ¡CHOCHI! Madre, me encanta el co... Le voy a pedir a chochi si me deja que me... Cambiarme de nick No quiero llamarme chochi ¡CHOCHI! ¿Quién le mató a este? Te revivo ¡Ah, yo te revivo! ¡Ah! Ahí, ahí te revivo, reviviendo al 50% Eso es mejor ¡Ja, mae! Te estoy con demasiada lag, ni siquiera registran los disparos ¡Mira la diferencia de levantar al 20% y así! ¡Uy, gracias! ¡Pero levántate de ahí, maricón! ¡La peor puntería del mundo! ¡Ah, me voy! ¡Huyo de aquí! ¡No, de la escopeta no! ¡Ya te salvo, ya te salvo, ya te salvo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Hay un avión con la escopeta! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Levantarme al 20%, levantarme al 20%! ¡No puedo! ¡Que está ahí enemigos! ¡El de la escopeta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Ahora voy a mantenerme con ustedes! A ver, Wing Vale, eso hay que correr mucho, hijo ¿Y por qué? No, yo sigo Wing Yo acepto que Wing es un mejor jugador que yo Yo lo acepto Lo acepto Aunque no lo diga nadie más Yo soy Wing Todo el mundo debería aceptar eso Que Wing es mejor que yo No, no, no Que Wing es mejor ¡Ja, mate uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuere! ¡Mate otro! ¡Lol! ¡Hay tres ahí! ¡Puta! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! No sé si voy a poder, espera Ya está ¡45 te revivimos! ¡Buena! ¡El pleito de las revividas! Poco a poco, poco a poco Un día estos conseguirán una reanimación de full ¡Ah! ¡Vienen por el otro lado, vienen por el otro lado! Venga, tío, en serio, colega ¡Muy bien, muy bien! ¡Sniper! ¡No, no, no! ¡Por detrás, por detrás! ¡Me matan desde el... ¡Aaah! Creo que están subidos en el... ¡Alte F4! ¡Alte F4! ¡Sí, sí, sí! Voy al techo a matar a estos... Me tendría que haber ido con el... Me tendría que haber ido con el 18-3 ese ¡Ajá! Soy el líder de la patrulla Les voy a decir que ataquen y defiendan ¡Ataquen y defiendan! ¡Ataquen y defiendan! ¡No, tío! Las órdenes más específicas... ¡Ya lo salvo, playo! ¡No mueran! ¡Ataquen y defiendan! ¡No puede ser que no lo mate! ¡Aaah! ¡Mais disión! Ok, estoy aquí escondido como una rata Esperando a revivir ¡Aaah! No hay nadie ahí ¡Aaah! Puta, pero estoy con... Así, pum... ¡Ah, muere! ¡No, no, no! ¡Me lo robaron! ¡Qué shit! ¡Necesito munición! ¡Aaah! ¡Ya no importa! ¡Ya me van a matar! ¡No! 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 ¿Qué querías decir en la munición, bitch? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Me acuerdo en un gameplay que subí que dije... hice gracias con eso y dije, gracias y dije, bueno, no sé a qué he dicho gracias, pero... ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! Necesito munición, nadie anda de apoyo, ¿verdad? Voy a poner la UTS 15 con este tipo de servidores en este ping UTS 15 para valientes ¡Dale, dale! ¡Aaah! ¡Pero lo un valiente llevaría una UTS 15! ¡Oh, yeah! ¡Hala! ¡Uy, uy! ¡Un car en el piso! ¡Dame tu arma! ¿Dónde está el arma? ¡Aja! ¡No, no, no! ¡Uy, qué bien! ¿Qué es la SCAR? ¿Lo has notado? ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! Sigo vivo ¡Algún milagro! ¡Algún milagro! Sigo vivo con una SCAR sin... sin attachments ¡Qué crap! ¡Attachment! ¡Attachment! ¿Qué cosa has hecho? ¡Machat! Bueno, eh... ¡Accesorios! Yo pensaba que era como... No sé... Hacía un simil con... 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 Como objetivo, ¿sabes lo que te digo? ¿Accesorios? ¿Cómo? Como requisitos... Sí, 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 hacía más simil con requisitos que con accesorios ¡Ah! ¡Attachment! Ya, 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 ya... No, pero attachment significa... Attachment tiene la palabra de... ¡A juntar! ¡Attach! Exactamente, y attached significa exactamente eso ¡A juntar! Ok, yo creo que los enemigos están del otro lado Vamos al otro lado Sigo a José... ¡Cool! ¡Ah, no! A Joe Cool ¿Por qué no veo al Madafaka en nuestro equipo anymore? ¿Hola? ¿Te balanzaron? Porque Madafaka ha hecho al TF4 y se está fumando un cigarro en la ventana y se va a dormir Cuando acabe Esto es una buena, muy buena partida tuya Madafaka ¿Y me mata? ¡No! ¡Me mató! ¡No! ¡Maldición! Uy, uy, uy Men, en serio, llamarme gilipollas Pero estoy asomado a la ventana, tío Y estoy viendo... No sé, no sé Estoy viendo toda la ciudad y tal Y los pueblos de alrededor Veo las luces porque mi casa es alta No, men Y estoy pensando, men Estoy hablando con un tío Que no está detrás de la montaña aquella Que está a 100 kilómetros Estoy hablando Con un tío Que está detrás de la montaña Que hay detrás Un puto cero, ¿sabes? ¡Ah! Y miro para el otro lado Y pienso Y hay otro A mil kilómetros de aquí No, no, ¿viste qué bien? Esto es Lo estoy grabando todo viejo Esto es un video reflexión ¿Cómo le llamaré? Sí, un video reflexivo Le llamaré video reflexión Le llamaré el cigarrito a la ventana Reflexión de Madafaka El cigarro de la ventana No, está... ¡No! ¡Pues es para primero! El cigarrito a la ventana El cigarrito a la ventana No, no, no El video lo voy a poner, ya sé Reflexión Revive al 100% Sí, eso Exacto, exacto